Hola amigo, bienvenido nuevamente a nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Esta es ya la clase número 35. Estamos en nuestro gran tema, Jesucristo nombre sobre todo nombre. Esta es la parte 4 de este gran tema, Jesucristo nombre sobre todo nombre. Vamos a hacer nuestra lectura hoy en Mateo capítulo 10. Entonces por favor vamos a nuestras Biblias y vamos a Mateo capítulo 10. Hoy nos está acompañando Margie. Hola, ¿cómo estás amigo? Está Dani. Hola. Y vamos entonces a nuestras Biblias. Vamos a Mateo capítulo 10. Nuestro gran tema, Jesucristo nombre sobre todo nombre. Bien, si tú vas a construir una casa, un edificio, si tú vas a hacer un viaje, primero necesitas sentarte y calcular el costo. Necesitas saber si con el dinero que tienes puedes cumplir ese proyecto, puedes llevar a cabo ese propósito. Bien, hoy en el capítulo número 10 de Mateo entran unos personajes muy importantes y son sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Los 12 discípulos reciben una comisión, un encargo. Ellos, nuestro Señor Jesucristo, cuando los llama, les da una serie de directrices y les explica cuál es el costo que tienen que pagar. Vamos a analizar eso. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Cuál fue el costo que tuvieron que pagar sus 12 primeros discípulos, sus 12 apóstoles? Y ahora nosotros, como seguidores de Jesucristo, ¿cuál es el costo que tenemos que pagar? Porque seguir a Cristo es tomar una decisión radical. Por eso tenemos que analizar muy bien qué de verdad tenemos que dar, a qué tenemos que estar dispuestos como discípulos de Jesucristo. Ya hemos leído desde Mateo capítulo 1, 2, 3 y 4, hemos leído la presentación del Mesías. Recuerden que Mateo tiene como intención presentar a Jesucristo como el Mesías, el Rey. En el capítulo, en los capítulos 5, 6 y 7 vimos el mensaje, la enseñanza del Mesías y capítulos 8 y 9 vimos el poder y la autoridad. Él es Dios. Vamos ahora al capítulo número 10, donde el tema es los mensajeros del Rey y el costo de seguirlo. Empezamos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Cebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás. Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo. Simón, el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Estoy leyendo Mateo capítulo 10, versículo 5. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino sólo el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje, con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir, les digo la verdad. El día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad. El hijo del hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman sólo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Muy bien, hemos leído entonces Mateo capítulo 10 completo. En estos versículos, en los primeros versículos, en los versículos 1 al 15, encontramos a nuestro Señor Jesucristo enviando en una primera misión a sus 12 discípulos. Ellos están en entrenamiento. Llevan alrededor de año y medio andando con Jesús y entonces los llama y ahora los comisiona. Esta es una misión de entrenamiento, una misión preliminar. Él les da autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios, resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos. Esos milagros los acreditaban como enviados especiales del rey. El rey tiene poder, tiene autoridad, entonces sus enviados especiales también tienen autoridad. Estamos en la serie Jesucristo nombre sobre todo nombre. Tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la naturaleza y ahora ese poder se lo transmite a sus 12 apóstoles. Gracias a esos 12 apóstoles a que nuestro Señor Jesucristo los escoge y los empodera, además que eran gente del común, gracias a ellos tenemos la fe cristiana hoy día. Después tenemos los versos 16 al 42, la segunda parte de Mateo capítulo 10, y ahí leímos que nuestro Señor les advierte a los apóstoles que serán perseguidos por causa de él. Así como a él lo persiguieron y lo rechazaron, a ellos también los perseguirían y los rechazarían. Muy bien, ¿cuáles son las evidencias de que Jesús es el nombre sobre todo nombre de mi vida? ¿Qué demuestra que de verdad Jesucristo es el que es el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestra familia? Nosotros no solamente podemos decir, ah no, ¿sabes qué? Nosotros como familia somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Ok, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuál es el fruto que demuestra que de verdad tu vida y mi vida le pertenece a Jesucristo? Vamos a ir nuevamente a Mateo capítulo 10 y vamos a ir al versículo 22, el 10-22. Vamos a buscarlo y dice así. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¡Wow! Todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Una señal de que soy verdadero seguidor de Jesús es que persevero hasta el fin. Recuerda, una familia que es seguidora genuina de nuestro Señor Jesucristo persevera hasta el fin. Perseverar hasta el fin es el resultado de una vida totalmente consagrada a Jesucristo. ¿Ya tú consagraste tu vida a Jesucristo? ¿Qué es consagrar la vida a Jesucristo? Es tenerlo a Él como el Señor de la vida, el Señor de esta familia, el Señor de nuestro destino, el Señor de todo lo que somos. Nos consagramos totalmente a Él y entonces la primera evidencia de que estamos consagrados a Jesucristo es que perseveramos firmes hasta el fin. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 25. Dice, los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Una de las principales metas de mi vida debe ser parecerme más y más a Cristo. Dice aquí en el versículo 25 que los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Ahora te hago una pregunta, querido amigo, ¿está dentro de tus metas parecerte cada vez más a Cristo? Vamos a ir al versículo 28. ¿Lo pueden leer, por favor, Margie? Sí, claro. Capítulo 10, versículo 28. Dice, no temas a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Sí, sí, sí. 10, 28. ¿Cómo dice, Dani? No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman sólo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ok, entonces está diciendo, teman a Dios quien puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Dice acá, entonces, temer a Dios es tener un reverente temor de Él y una respuesta apropiada a quién es Él. Las cosas de Dios no son un juego. Por favor, ténganlo en cuenta. Las cosas de Dios no son un juego. A Dios hay que tomarlo con total seriedad. Tengámoslo muy en cuenta, Dani, Margie y tú, amigo que me estás escuchando. Las cosas de Dios no son un juego. A Dios hay que tomarlo con total seriedad y compromiso genuino. Ojo, no podemos estar jugando a la iglesia. No podemos estar jugando a que parecemos seguidores de Jesucristo. Por favor, vayamos rápido a Isaías 8.12. Isaías 8.12. Rápido, Daniel David. Vamos a buscar allá en el Antiguo Testamento. Isaías 8.12. Porque este es un asunto bastante serio. Las cosas de Dios no son un juego. Debemos temer a Dios, respetarlo, venerarlo. Bien, tomarlo con total y absoluta seriedad. Vas a leer, Dani, Isaías 8.12. No llames con conspiración a todo como hacen ellos, ni Dios aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten, por tanto, en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Margie, por favor, Margie, por favor, puedes leer nuevamente, puedes leer nuevamente el versículo 13. 8.13. Dice, Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Interesantísimo. Dice, Ten por santo en tu vida. O sea, ponlo a Él como el primero. Ponlo a Él como lo más importante de tu vida. Cuando dice, Ten por santo en tu vida al Señor, es conságrate a Él. Tenlo como lo más importante. Lo más sagrado de tu vida, ten a Dios. Y dice, Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Aquí el profeta está diciendo, no le tengan miedo a sus enemigos. No le tengan miedo a los ejércitos que pueden atacarlos. Ténganle miedo, témanle, ténganlo por santo a Dios. Él es quien los debería hacer temblar. Vamos a Hebreos 10.26. Hebreos 10.26. Vamos rápido allá. Nuevo Testamento. Hebreos 10.26. Estamos viendo las evidencias de que yo soy un verdadero cristiano. Y ahí también se va mostrando cuál es el precio que debemos pagar. Hebreos 10.26. Hasta el 39. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 10. Versículos 26 hasta el 39. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y también dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Y miren el verso 31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demora. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, temer a Dios, porque las cosas de Dios no son un juego. A Dios hay que tomarlo con total seriedad y compromiso genuino. Vuelvo a leer el versículo 39 de Hebreos 10. Este verso de Hebreos es muy interesante, estos versículos que acabamos de leer. Hay muchas personas que dicen, sí, yo soy seguidor de Cristo, sí, sí, pero continúan pecando. Van a una organización religiosa, van a ciertos rituales religiosos, pero continúan practicando el pecado. ¡Ojo! Aquí la palabra de Dios hace una advertencia y dice el verso 31. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Los discípulos, los doce apóstoles lo tenían en cuenta y por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo, miren el costo que tienen que pagar, miren, es una decisión seria, es muy difícil. Tienen que tomarla con total y absoluta seriedad, compromiso y conciencia de lo que están haciendo. Vamos a ir a Mateo 10.32. Nuevamente, nuestro texto, Mateo capítulo 10, versículo 32. Lo leo, dice así. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Esta es una señal de que yo le pertenezco a Cristo. Vuelvo y lo leo. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Esto demuestra que Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre, de mi vida. Yo lo reconozco en público. No puedo dejar de testificar de Cristo. Él es el centro de mi vida. Hay personas que afirman ser seguidoras de Jesucristo y en su lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad, con sus vecinos. Nadie nunca jamás se enteró de Cristo por medio de ellos. Nadie nunca jamás escuchó de Cristo por medio de su testimonio, de sus buenas acciones, pero de ser testigo de él. Hablar explícitamente de él. Si yo no reconozco a Cristo en público, delante de los demás, dice claramente este versículo que él tampoco me reconocerá delante de su Padre. Jesucristo es el centro de mi vida. Jesucristo es el que ha hecho milagros en mi vida. Jesucristo fue el que me escogió. Jesucristo me salvó. Jesucristo me redimió. Jesucristo es el Señor de todo lo que yo soy. Es imposible dejar de testificar de él. Yo no puedo callar quién es Cristo en mi vida. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Un poquito adelante está Romanos. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Miren esto detenidamente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Esta es una evidencia de que yo le pertenezco a Cristo. Lo confieso delante de los demás. Bien, vamos a ir ahora con Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 14 al 22. Vamos al último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 3, verso 14 al 22. Muy bien, vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el 22. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro. Un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Muy bien, mi querido amigo, hemos terminado la clase número 35 del mejor manual de crianza y estamos reflexionando en el capítulo número 10 de Mateo. Las evidencias de que Jesús es el nombre, sobre todo nombre de mi vida, las evidencias de que yo le pertenezco a Jesucristo, persevero hasta el fin. Yo le pertenezco a Cristo. Dios no es un pasatiempo para mí. Él es el centro de mi vida y yo testifico. Yo soy fervoroso, soy un fervoroso seguidor de Jesucristo. Espero, amigo, que puedas reflexionar en estas verdades profundas y que tu familia sean genuinos seguidores de Jesucristo. Y recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. ¡Adiós!